La primera acampada protesta que los miembros de la plataforma antidesahucios, entre los que se encuentran miembros destacados de Castelló y Movimiento Podemos, organizan contra el gobierno de socialistas y nacionalistas, es realmente kafkiana. Es kafkiana porque Castelló y Movimiento Podemos son quienes sustentan el gobierno de Amparo Marco gracias a los cuatro concejales que votaron y posibilitaron su investidura.